Las y los adultos mayores son pilares de nuestra historia. Son personas que tienen experiencias de lucha. Algunos poseen saberes ancestrales, otros culturales. Llevan consigo sabiduría en diferentes ámbitos gracias a lo que han vivido. Son los que forjaron nuestra cultura del México en el que vivimos. Por eso en esta oportunidad histórica que tenemos para combatir las desigualdades, la pobreza y la marginación, tenemos muy presente el impulso y reconocimiento a este sector de la población, sobre todo aquellos que viven en situación vulnerable o que son parte de los pueblos indígenas y afromexicanos. Nos enorgullece decir que a cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores llega a 11.5 millones de personas a partir de los 65 años, en todo el país y sin intermediarios. Para recordarles que son importantes en la construcción y transformación del México que anhelamos. Por justicia, por agradecimiento, por todo lo que nos han dado. Por amor. Gracias.